Te explico esta noche Si una tristeza no creo que es amor Lo que yo siento será que en este asiento estoy muy solo Aquí todo es tiempo en movimiento Me acompaña un bullicio silencioso Y en una ventanilla se refleja Tu imagen que también la escribe versos Parece que los dos somos poetas Amor, no sé si devolveré en ese mismo tren Que llega la semana Mañana mejor lo pensaré No quisiera tener que reprocharte nada Mejor no sé si devolveré en ese mismo tren Que llega la semana Tus sueños, mis sueños, solo son Recuerdos de un amor Que ya se ha ido Si el tiempo de avanza se acabó No hay nada entre los dos No sé por qué te escribo Perdona, me olvidaba de explicarte Te escribo desde un tren de pasajeros No sé por qué te escribo No sé si es por amor o aburrimiento Que no puedo decirte que te quiero Me voy No sé si devolveré en ese mismo tren Que llega la semana Que llega la semana Mañana mejor lo pensaré No quisiera tener que reprocharte nada Me voy No sé si devolveré en ese mismo tren Que llega la semana Así se va el recuerdo de este amor Solo con la canción, buscando olvido, tan lejana y en mi desolación, dolido el corazón, así te escribo. Luisito Núñez voy llegando hasta su casa, a la mitad maestra serenata, a Adrián y a Andrea les dejamos el cogollo, y un abrazo, vento y amaros hoyo. Me voy, no sé si he de volver, en ese mismo tren, que llega la semana, mañana mejor lo pensaré, no quisiera tener que reprocharte nada. Me voy, no sé si he de volver, en ese mismo tren, que llega la semana. ¡Gracias por ver el video!